el torneo de avisarle a toda la mara ¿está bueno? ¿está loco ven? ¿está en autoplay? ah si va no vas a borrar ese video no vas a borrar ese video yo sabía que estaba en autoplay estupado segundo chance pero acuérdate ¿está en autoplay? ¿está en autoplay? ¿está en autoplay? ustedes me avisan que no tiene autoplay castellanos y nightmare para semifinal y final semifinal ya dije no tiene que ser nightmare una pesa esa pisada pero por eso tiene que ser otra nightmare no, piste la de... la de... ok, bueno ¿lo voy a hallar otro nightmare? ¿lo voy a hallar otro nightmare? ¿no hay una de... ¿no hay una de... así? ¿cierto? y después la de Caprich las mismas de... la final que sea Caprich es que Caprich nightmare es la pisada no hay una de... pero el cuadro de final hay que agacharse con el perra para sacarlo no hay una de... 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 bueno... ¿Energizer o no? ¿Energizer o no? ¿Energizer? 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 ¿La virus de War 2? ¿Qué es la pisada esta? Ah, Vivali ¿La virus de War 2? No, Vivali Betoven Nightmare esta pisada Vivali Betoven Nightmare ¿Val a la... la V Nightmare? ¿Pufa? esta pisada yo nunca dije nada que la juega ¿Por eso? ¿Por eso mismo? ¿Vale a ver si... ¿Eso no te ordenas acá? Yo soy bella Yo soy bella No, para que la madre del video sepa que era... Ah... ¿Qué es? ¿Usa la... ¿Usa la...? ¿Usa la...? ¿Usa la...? ¿Usa la...? ¿Usa la... ¿Usa la... ¿Usa? ¿Usa la... ¿Usa la... ¿Usa la...? ¿Solitary 2? ¿Esta? Ah, ¿es... Solitary 2? ¿Esta está de... ¿Esta? ¿Esta? No, ¿Esta? ¿Esta? ¿Uλιas... ¿Olias... ¿Más sabe de diablo? ¿Más sabe de diablo por HP que por diablo... ¿Para qué otra? ¿Para qué o qué? ¿Para qué o qué? ¿Para qué o qué? ¿Para ser mi final? ¿Volta a la final? ¿Qué sería? Esa mierda la saca como en ese Den mi final ahí para que se pisen ¡Saquemos un video! Donde sacaré ese dice aquel Que hay documentado que saco ese en esa mierda En cual? Espero que judío la juegue antes que yo para que después se dé cuenta como es Para que no diga que es fácil Ya ¿Cuál sería? Ah, la de Yo hiciste la juego como en ¿Line, man? Quizás Mira pues Tú vas a chingar ¿Cuánto? Ay, impresioné sí No enteras, está bien, man Semanas desesperadas ¿Por qué son desesperados? ¿Por qué son desesperados? ¿Por qué son desesperados? Bueno, ya ¿Por qué son desesperados? ¿Estás lista? ¿Estás lista? ¿Por qué? ¿Por qué son desesperados?